Somos unos privilegiados por tener tomas como la que estamos ofreciendo ahora mismo. Esta imagen vale muchísimo, más que muchas palabras, ¿verdad? Efectivamente. Por eso, como tú muy bien dices, en muchos casos preferimos utilizar el silencio como medio para... ...para expresarles lo que yo creo que mejor que nadie estas imágenes están expresando en este momento. Y permitirles a ustedes que lo disfruten como estamos haciendo nosotros desde aquí, desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Fijamos aquí. Vamos, derecha. Vuelta. 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 Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! 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 Nos comentabas antes, Saray, que el estilo de este paso es un estilo fenomenclista, que probablemente no es el más habitual en nuestros pasos de Semana Santa. Sí, generalmente, nuestra Semana Santa, en su estética, recurre a los modelos del barroco, al arte de la contrarreforma, puesto que gran parte de nuestras imágenes pertenecen a ese periodo histórico, al arte. Del barroco, en el momento en el que, a partir de la proliferación de hermandades, congregaciones conventuales y demás entidades religiosas, proliferan los encargos a los imagineros y a los diferentes artistas, que en estos momentos producen un arte dentro de los preceptos espirituales de Trento. Pero, más allá de este barroco, del conocido como neobarroco, también nos encontramos que nuestras hermandades, para los repertorios ornamentales de sus cortejos, recurren a otras estéticas, en este caso, a las renacentistas, pero también pueden recurrir a otras, como puede ser una estética romanticista o, de otro lado, una estética ya perteneciente al arte del cótico. Generalmente, los cánones estéticos miran hacia el barroco, pero no está de más que, bueno, que en las composiciones, en los diseños, en las creaciones de nuestro patrimonio cofrade, pues también se remitan a otros modelos diferentes de los que estamos acostumbrados. El estilo manierista al que se alude en algunos casos en nuestra Semana Santa, un estilo, digamos, pre-barroco, también está presente en alguna de nuestras cofradías, ¿no? El manierismo, sí, pero yo creo que, de todas formas, el Renacimiento a lo mejor se entiende mejor dentro del arte cofrade. El manierismo quizá no resulte, podemos decir, tan estético en el sentido de que en él se produce un alargamiento de los cánones, de las medidas, de las proporciones. Entonces, bueno, debemos entender que nuestro arte cofrade es un arte que bebe directamente del idealismo del barroco, ¿no? No es general verista, es verista, pero con unas dosis muy dulcificadas, ¿no? De ahí que las imágenes intenten agradar al espectador, intenten también, bueno, pues, catequizarlo, pero siempre de una manera muy sutil, ¿no? Bueno, en esto, bueno, pues, esta estética está en la órbita de la producción artística andaluza, tan diferente como aludíamos ya el pasado año, ¿no? A quizá ese arte más severo, más directo, que podemos apreciar en la Escuela del Barroco Castellano. Un estilo, desde luego, que no es el de la hermandad de la universidad que vimos el otro día, que no ha dulcificado en absoluto el momento de la pasión de Cristo, y que a mí, personalmente, me parece francamente maravilloso. Lógicamente, bueno, pues, este Cristo, el Santo Cristo de la universidad, se sale de los cánones, de los estereotipos, de la imaginería barroca andaluza, pero en realidad, yo, personalmente, lo considero tan barroco como el que más, ¿no? Su concepción es muy diferente a esa idealización que tenemos en mente con artistas de la talla de Juan de Mesa, de Martín Montañez o de Pedro Roldán, ¿no? Pero tiene ese rebusto por lo barroco y por ese profundo mensaje evangelizador que se lanza plásticamente a través de este Cristo. Recordemos que es muy justificado diferente en la medida en que, pues, se encuentra inspirado en las huellas de la sabana santa de Turín y también del pañuelo de Diego. Esto le da un aspecto francamente diferente, muy alejado de los cánones idealizados a los que estamos acostumbrados en el arte procesal. Quizá porque Andalucía haya atendido siempre también a esa dulcificación de las cosas, ¿no? Hacer algo distinto, pero que realmente no sea tan duro como, obviamente, debió ser la pasión del momento de la pasión de Cristo. Lógicamente, bueno, pues, como he dicho, nuestro arte del barroco, que hacía no solo la escultura, sino incluso la pintura.